Es necesario que el protagonismo político que claramente tienen los partidos políticos con representación parlamentaria se constituya en un protagonismo eficaz que colabore también con nosotros, que colabore también para la crítica, pero que colabore también con la misma firmeza para condenar unas y otras conductas. Al fin y al cabo lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes.